A principios del 2019, había llegado a un punto crítico. No me sentía para nada en casa. A dondequiera que fuera, una voz interna de gran juicio me acompañaba. Así es. Yo era mi mayor crítico y mi peor enemigo. Para ese entonces llevaba ya un año y medio envuelto en un negocio que no disfrutaba en absoluto. Entrar y seguir en ese negocio fue, más bien, una decisión desesperada, puesto que necesitaba generar ingresos desde casa. No me sentía cómodo y cada día era una lucha en contra de todo lo que me rodeaba. Cuando esto sucede, permíteme decirte que lo que digan o hagan otras personas duele, pero duele porque uno no se da permiso para ser, para existir. Por dentro me sentía inadecuado, como un intruso. Lo que esto ocasionó es que las personas a mi alrededor reflejaran lo que yo mismo estaba externando, y por esa razón me tomaba todo personal. No tienes idea del parloteo que habitaba en mi mente antes de aceptar el principio fundamental que te compartiré en este capítulo. Adondequiera que fuera, o hiciera lo que hiciera, la voz interna o el crítico interior me decía cosas como, No hagas eso. Tú no puedes. Se van a reír de ti. ¿Por qué es que no haces nada bien? Te dije que no podías. Eres un fracaso. Etcétera. Todo esto continuó hasta que Raúl, uno de mis lectores, me cuestionó e intentó ayudarme. Me contactó vía e-mail después de leer mi libro, ¿Cómo vender sin vender? A partir de ese momento, comenzamos a tener comunicación casi cada semana. No lo sé. Es probable que él hubiera notado algo en mí por lo que comenzó a cuestionar ciertas cosas. En una ocasión, Raúl me envió un mensaje. Este decía, Manuel, ¿Por qué es que no compartes tu don? ¿Qué te detiene? Me explicó que yo podía hacer algo sin dificultad alguna. Acomodar palabras e ideas de manera congruente y sencilla para lograr un efecto positivo en las personas. Créeme que pensé qué responder una y otra vez. Lo único que sé es que estaba tratando de esconder lo que no me gustaba de mí. Estaba centrado en mis defectos, debilidades y fracasos. Me tomaba todo personal porque no aceptaba mi papel de ser humano imperfecto. Minutos después, cuando pensé que tenía ya la respuesta indicada, le escribí y comencé a platicarle todos aquellos defectos y obstáculos que, según yo, tenía. Le dije que no me sentía bien con mi sobrepeso. También le expliqué que sentía que ser introvertido era una debilidad. Hablé de la timidez, la falta de actitud social, la incapacidad, etc. Después de un rato, al revisar si había respondido, efectivamente lo había hecho, y pude ver que escribió lo siguiente. Ja, ja, ja. No te imaginas el enojo que sentí. Así es, reaccioné tal y como acostumbraba hacerlo ante lo que no era de mi agrado. Pensé en cerrar el mensaje y no volver a abrirlo, pero en ese momento añadió algo más. Yo le llamo lavado de cerebro. Al no comprender, pero todavía con algo de molestia, le pedí de favor que me explicara a qué se refería con eso. Me respondió que no sabía cómo explicarlo, pero que iba a investigar y luego me diría más al respecto. Al día siguiente, me envió otro mensaje. Me mandó un video. Me invitó a que lo viera y que al final le dijera lo que pensaba. Abrí el video y lo que pude ver es que se trataba de una charla entre un coach de vida y una clienta. El video duró aproximadamente una hora. Lo vi completo en mi celular y no escuché algo que me llamara la atención. A continuación, lo que hice fue entrar a YouTube. Busqué el nombre de este coach y di clic en el primer video que resultó de la búsqueda, el cual solo tenía una duración de tres minutos.